mi gente mi gente saludando mi gente me ha llamado muchísimo la atención el caso de la joven de 27 años carmencita sí señores esa misma pues esta jovencita sufre de esquizofrenia escuchen bien señores esta enfermedad mental aparece en eso de los 12 13 15 años de edad los familiares de carmencita dijeron como que ella tiene muchos años ya padeciendo de esto resulta que hace unos días coro calle le realizó una entrevista a esta joven una entrevista que iba marchando bien pero de repente el coro calle se da cuenta en medio de la entrevista que algo algo está pasando con carmencita con esta jovencita algo más más allá de lo que está padeciendo está pasando en esa casa en esa familia con esa joven con carmencita pues resulta resulta ser que aparentemente los familiares y extranjeros escuchen bien se han aprovechado de la condición de la joven la joven los familiares la tienen dándole pastillas y gotas y todo eso la tienen como así como dormida dormida viva carmencita la pobre está por este estilo así sea como en otro mundo si así se podría decir evidentemente está padeciendo de esquizofrenia una enfermedad mental señores pero repito aparentemente todo apunta a que familiares han estado negociando a la jovencita escuchen bien y familiares se han estado aprovechando de carmencita y los padres siguen dándole pastillas a carmencita y no dejan que hable y ahora como habló y ya el mundo se ha enterado de esto que está pasando con carmencita ahora ellos llamaron al chico sandy señores el chico sandy en buena fe no ha visto o no vio en ese momento antes o sea cuando éste le realizó la entrevista a la familia de carmencita chico sandy no había visto las entrevistas de decoro calle que éste le realizó a la familia y al joven no él no la había visto él había visto cortes en redes sociales y chico sandy habló de una manera despectiva en contra de decoro calle escuchen bien señores dijo cosas que en ningún momento el coro calle dijo oigan por dónde va la vaina esto es muy profundo pues familiares repito los familiares están tapando todo la jovencita lamentablemente ha sido utilizada y vendida a extranjeros y la tienen callada bajo la condición médica esquizofrenia enfermedad mental y bajo los medicamentos señores pues el chico sandy como les dije le realizó una entrevista a los familiares y chico sandy como que como que todo como que todo bien todo chile con la familia está bien tampoco es que él es abogado ni nada por el estilo pero chico sandy se molestó con ramón tolentino ya que en esto no es radio le pusieron como el reloj sea ramón tolentino diga que ramón tolentino le puso el reloj al chico sandy o sea y por eso el chico sandy se molestó señores esta jovencita anda desde hace rato en las calles rodando con problemas mentales se han aprovechado de ella muchísima gente incluso familiares como dije y extranjeros aparentemente que vendida por la misma familia los familiares no quieren que esto salga de aquí porque o sea no quieren que se sepa la verdad porque porque ellos están tapando todo pues veamos lo que dice el primo hermano de la madre de carmencita veamos bien y quiero compartir una situación que está aconteciendo y necesito que presten atención porque es algo que no no está muy bien yo tengo una prima llamada la madre que llamar librito que es la madre de una joven llamada carmencita esta jovencita sufre de esquizofrenia y hubo un señor llamado coro calle este hombre según nos informan su padre y su madre le ofreció una ayuda para así poder hacerle una entrevista para supuestamente ayudarla pero él parece que se extendió y a extenderse es en el sentido de que esta jovencita tenía un problema que se hizo frena donde esto es algo que la persona no tiene su juicio acabar y es al derecho de entrevistar a una persona en esa condición porque esa persona no está en su justo juicio y no sabe lo que habla entonces para más la situación es empeorarse esto se hizo viral se hizo viral y muchas personas han estado viendo estos vídeos y yo vengo hoy en representación de la mar y grito que es mi primer hermana son mis familiares que es todo lo que se estaba divulgando todo lo que estaba hablando es es falso porque la mar y grito parece que es tolentino y tiene una información que no es correcta porque dice que la mar y no es su madre pero la mar y grito es su mamá legítima ellos son residentes de guayacán y la mar y grito de mi primer mal y yo le hago llamado a todos los que me están bien que hay un vídeo una entrevista que se hizo la familia desmitiendo todos todas las cosas que el chico calle ha publicado que esas son informaciones que no somos y entonces el público tiene derecho a opinar que la libertad a dar su opinión y muchos están equivocados la cosa no son así como ellos como ellos la ven por ahí por lo que están hablando de que esto ha sido todo ha sido toda una falsedad de lo que se está hablando no es así muchas personas de guayacanes y de cuantorios conocen a la madre conocen a javier que son personas trabajadoras personas honradas personas humildes personas que hoy en día lo que está pasando por el momento difícil momento de caser persona enferma entonces como vieron que este hombre tal chico calle le ofreció una ayuda ellos permitieron que él fuera porque él lo hizo con el hecho de una ayuda pero no no hizo eso porque el que va a ayudar a una persona lo trata de ayudar no desayudarlo porque ahora mismo lo que en vez de ayudar lo que están difamando esa familia están abusando y eso no es debido porque el justo no puede pagar por pecador y yo estoy haciendo este vídeo para que así puedan a donde pueda llegar entiendan la persona que no es así como han querido presentar esos vídeos de coro calles difamando a esa familia una familia honrada una familia buena una familia seria mi primer cristiano damal y en las condiciones que estaba esa muchacha podía hablar cualquier cosa sin sentido porque esa muchacha sufre de ese problema de ese problema de esquizofrenia que esto es algo que es como algo una enfermedad que la persona no puede hablar lo que es lo real entonces este hombre quería presionarla para que hable y una persona en esa condición no se puede estar presionando para que hable porque va a hablar lo que no es y ese es el problema que está aconteciendo y el señor tolentino está mal informado porque mi prima no es de los platanitos ella es de guayacanes del sector de los guayacanes y muchas personas la conocen por ahí está el vídeo de la familia que hicimos donde el chico sandy la entrevista y ellos dan las informaciones correctas a veces no es lo que uno está viendo ni lo que uno está escuchando porque es bueno estar bien con dios antes de estar bien con los hombres porque si hoy en día nosotros apoyamos que la persona inocente paguen por culpable nada más porque se ha hablado cosas que no sean así y la la incitamos de que sean así y no siendo entonces bien va a venir el juicio de parte de dios va a venir el castigo de parte de dios y no es justo que la persona inocente pague por pecador no es justo la justicia se hizo para hacer justicia la justicia el real no para hacer la justicia a los inocentes esa persona lo que necesitan ayuda que es lo que él fue ofreciendo y lo que ha hecho una desayuda lo que ha hecho cosas que no que no son buenas porque esa muchacha en esa condición que está no se podía entrevistar ahora si él primero la llevaban al médico primero esa gente que tuviera en su justo juicio que tuviera bien se le podía hacer cualquier entrevista pero en esa condición no entonces han querido hacer de una mentira una verdad y eso no está bien yo espero que entiendan la persona que está bien que está viendo este vídeo que eso no es así como se está presentando se está presentando cosas que están poniendo de más y eso es algo que no está bien eso es hacerle la vida imposible a la persona y no podemos aceptar eso porque las cosas hay que poner un stop para que no se acostumbren a levantar de falsa calumnia a otros porque hoy por por ello y mañana por ustedes así que dios les bendiga y los guarden y la paz de dios a todos ustedes señores señores ahí está habló el primo hermano de la madre de carmencita señores esto va para largo los familiares van a caer porque van a caer presos hasta el gato de esa casa se va bajo llave escuchen bien señores ramón tolentino está puesto para que eso pase escuchen bien hasta el gato de esa casa va preso detenido para fines de investigación si no han hecho nada bien se les suelta pero hasta las últimas consecuencias con este caso ramón tolentino próximamente presa la familia completa para que den explicaciones hablamos ahorita más adelante les le seguiré trayendo más informaciones en torno al desenlace de este lamentable caso de carmencita hablamos ahorita